Recuerdo en progreso. Ok, vamos a empezar desde cero, ¿te parece? Sí, por favor. Perfecto. Ok, Cesar, te voy a estar explicando en español también. Lo primero que tienes que aprender cuando vas a aprender el segundo idioma es los pronoms. Los pronoms o pronombres. Ok. Pronoms o pronombres. Lo voy a escribir aquí en tu PowerPoint para que lo tengas siempre pasos. Tenemos los pronoms. ¿Te acuerdas los pronoms? Yes, I. I, U, V, 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 V. Exactly. Estos son los pronombres. I, U, V, 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 I, V. Eso es lo primero. Los pronoms. ¿Qué significaba I? ¿Recuerdas? Yo. Yo, you. Yo, tú. Tú, we. Usted. Nosotros. Nosotros. O nosotras. También puede ser nosotros. Ellos. Ellos. Ellas. Ellas. He. El. El. She. Ella. Ella. En et. Pues esto o eso. Claro. O. Lo vamos a poner como. Eso. Ok. Hasta aquí. ¿Tienes alguna consulta? No. Perfecto. Antes de iniciar la lección. Veamos aquí. En el idioma español, por ejemplo, César, tú le dices a alguien, oye, ¿cómo estás? Pero de repente en tu ámbito laboral le dices, ¿cómo está usted? ¿Cierto? ¿Cierto? Recuerda que en inglés es lo mismo. Puedes decir tú o usted. No hay ninguna diferencia. Así hables con Pepito a que hables con el gerente de cierta compañía. El how are you es el mismo. ¿Se ha entendido esa parte? ¿Sí? El how are you es el mismo para todos. No hay que, yo quiero ser más respetuoso con tal persona y le digo, oye, ¿cómo está usted? No. Para todos es igual. ¿Se ha entendido? Yes. Recordar también que you significa ustedes en plural. ¿Se ha entendido esta parte? Tiene dos significados. Tú y ustedes. ¿Preguntas? Yes. Ok. Yes. O sea, you significa en plural y en singular lo mismo. Exactamente. Significa lo mismo. Y tú te preguntarás, entonces, ¿cómo voy a saber yo cuándo es tú y cuándo es ustedes? Eso lo vas a determinar de la siguiente manera. Imagínate, César, que yo ingreso a esta lección y te quiero, y digo lo siguiente, hey, how are you? ¿Crees que he dicho cómo estás o cómo están ustedes? He dicho cómo estás porque eres la única persona, ¿cierto? Pero, ¿qué pasa si ingreso a un salón de 30 personas y digo, hey, how are you? ¿Crees específicamente que te he saludado a ti o lo he saludado a todos? He saludado. Entonces, tú determinas el significado por el contexto. Es como cuando me dices, oye, ya regreso, voy al banco. ¿Crees que voy a pensar que te vas a ir al banco a sentarte o te vas a ir a la entidad financiera? La entidad. Entonces, tú determinas el significado por contexto. ¿Se ha entendido? Sí. Carlos, estás grabando, ¿no? Sí, la clase está siendo grabada. Sí. Hasta aquí no hay ninguna duda, ¿verdad? No, no. Perfecto. Entonces, ya hemos terminado lo que son los pronombres. Ahora, vamos a hacer la siguiente parte. Ya vimos la diferencia entre tú y usted que es lo mismo. Y la siguiente parte que me gustaría explicarte es lo que es transformación de pronombres. ¿Te acuerdas más o menos que era transformación de pronombre? ¿No? No. A ver. Transformación de pronombres. Lo que es transformación de pronombres es, por ejemplo, si yo te dijese Carlos. Carlos, en tu mente, en tu mente, ¿qué pronombre podría reemplazar a Carlos en tu mente? Sí. ¿Qué pronombre, en tu mente? Obviamente, va a ser he. ¿Qué pronombre en tu mente podría reemplazar a María? Sí. Sí. ¿Qué pronombre reemplazaría Carlos en Juan? Or John. They. No. Carlos, they. Ah, ustedes. They. 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 Correcto. ¿Podría ser, podría ser, podría ser you, ustedes? Ah, no. Para que sea you, para que sea you tendría que ser, déjame ver aquí. Acá está. Tendría que ser you en, por ejemplo, Carlos en you. Para que sea usted, tendría que ser Carlos y tú, ustedes. Porque ustedes te incluiría. Ah, sí. Aquí podría ser you. ¿Hasta aquí alguna consulta? No, no. Perfecto. Perfecto. Ahora, ¿qué pasa si yo te doy un objeto? Te doy, por ejemplo, table. ¿Qué pronombre podría reemplazar a table? It. It. Muy bien. Pero si te doy tables en plural. They. 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 Entonces, aclaremos. El it lo voy a usar ¿para qué? Para animales o cosas que se encuentren en singular. Aquí voy a poner sustantivos en singular. O sea, cuando solamente hay un. Y el they lo voy a usar para sustantivos en plural. En plural. Perfecto. Y esto sería todo. Sustantivos en singular. Sustantivos en plural. Nada más que eso. Hasta aquí. ¿Tienes alguna consulta? No. Perfecto. Perfecto. Entonces, avanzamos un poco más rápido para practicar las conversaciones. El día de hoy he preparado una, dos, tres, cuatro, siete conversaciones. Ahí vamos a aprender verbos. Yo no te voy a dar una lista de verbos, sino que lo vas a ver, por ejemplo. ¿Cómo me voy a comprar un pan? Te voy a mostrar en una conversación. Entonces, aquí ya sabemos los pronombres. Ya sabemos la transformación de pronombres. Y ahora aquí. Aquí te voy a contar una pequeña historia, César. ¿Ok? Presta mucha atención. Aquí está. Primero, vamos a aprender un poco de lo que era la estructura inglesa. ¿Te acuerdas de English Structure? ¿Cómo es que se forman las oraciones en inglés? De esta manera yo voy a poder decir lo que a mí se me dé la gana. Por ejemplo, siempre se inicia con un subject. Luego, siempre va a seguir un verbo. Y por último, algún objeto que viene a ser extra information. Extra information. Toda la vida. Las oraciones se forman con este orden. Primero un sujeto. Luego tenemos un verbo. Y luego tenemos el objeto complemento o extra information. Un sujeto. ¿Y hacemos un sujeto? ¿El animal o cosa que realiza una acción? Vamos a poner animal, thing, or person, performs an action. Cualquier animal, cosa o persona que realice una acción. Un verbo vendría a ser entonces el action. El action. Y el extra information. ¿Qué? ¿Qué vendría a ser el complemento? Todo lo que complementa mi oración. Esta es la estructura. Tú siempre, César, que quieras crear una oración o quieras decir lo que tú quieras en inglés. Toda la vida vas a tener que incluir un sujeto, un verbo y extra information. No hay de otra. Toda la vida se sigue la misma estructura. No es como en el español. En el español tú dices, estoy bien. Si tú quieres, te comes al sujeto. No, yo estoy bien. ¿Cierto? Dices, yo estoy bien. Dices, yo estoy bien. En inglés no, César. En inglés, ¿qué dice acá? Lo tengo que poner. ¿Ok? Hasta allí se ha entendido. Si tú no pones. Ok, entonces, lo que viene en cualquier clase de inglés, lo que tú tienes que aprender, ¿qué serían los sujetos, el extra information o los verbos? Los, los, los verbos. Los verbos. Los verbos. Lo más importante es los verbos. Tú te aprendes los 50 primeros verbos, ya puedes tener una conversación simple y ya te puedes, como se dice, moverte. Ok, tendrías un poco de independencia. Veamos el primer ejemplo. Recuerda esta altura. Sujeto, verbo y extra information. ¿Vale? Listo. Entonces, por ejemplo, vamos a practicar, vamos a aprender algunos verbos, vamos a aprender 10 verbos nada más el día de hoy, que nos van, que son esenciales para cualquier, para cualquier tipo de conversación que vayamos a tener. Ok. Tienes que aprender de estos verbos, capaz ya los conoces, pero son de suma importancia. A ver, vamos a empezar. Ok, el primer verbo que tú tienes que aprender es ir. Go. Go significa ir. Por ejemplo, imagínate que estás en el aeropuerto y quieres ir, por ejemplo, al parque. Dices, I go park. Tú solamente con que digas, I go park, el nativo ya te va a entender. No, yo ir al parque, ya te entiende. Ok, entonces tú, recuerda la estructura, sujeto, verbo, extra information. Go, ¿qué significa? Ir. Go. Perfect. Go, nada más. Go, ir. El segundo verbo que tienes que tener en cuenta es el verbo have. Have. ¿Qué significa have? Tener. Tener. Have es tener. Llegas a un aeropuerto y te preguntan pasaporte. Dices, I have passport. Nada más. I have passport. Documentos. I have documents. I have documents. You see? Tener. Go, ir. Ok. Questions? ¿Preguntas? No, no. Llevan rosa el go, el have. Go, ir, have. Tener. Copy. Copy. Yes. Please continue. Ok, continue. El siguiente verbo que tú tienes que saber es need. Need. Necesitar. Exacto. Necesí. Necesitar. Por ejemplo, tú dices, I need water. I need water. Yo necesito agua. I need water. O dices, need food. Comida. Food. Ok. Necesito comer, ¿no? Necesito comida. O se te interpreta como necesito comer. I need food. Con estos verbos como que ya puedes desenvolverte si es que nunca has tenido experiencia hablando inglés. I go park, I go bank, I go airport, I go hospital, I go police station. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? O de verdad, no tienes para pagar, ¿no? O tienes para pagar, I need money. No tengo para pagar, mira. No te enseñé un negativo, pero ya puedes decir, I need money. I need food. I go restaurant, but I need money. Quiere decir que quieres ir al restaurant, pero no tienes dinero. Yo lo interpreto así. ¿Te das cuenta? Solamente con estos tres verbos ya te puedes comunicar. Te dejan botado y ya, I go hotel, I go hotel. Quiere decir que, quiere que me lleve al hotel. ¿No hay más preguntas? No, no, no. Then, el siguiente que vemos es, por ejemplo, es go, have, need, want, want. ¿Qué significa want? Quiere, que tú quieres algo. I want, I want, I want, querer. Por ejemplo, por ejemplo, tú dices, quiero comida. I want food. I want water. I want banana. Querer. Want, 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 want. ¿Cómo dirías, por ejemplo, yo quiero dormir? I need, I need, I need, I need, I want, I want. No te acuerdas, pero ¿qué podrías decir? I need, puedes hacer gestos, ¿no? I need, I need that. I need, or I, I want, I want. ¿Ok? Cuando imagínate que mañana te tienes que ir, por ejemplo, de viaje a Estados Unidos y te pierdes, ¿no? Tú dices, I need, or I want hotel. I want, yo querer ir al hotel. No, ni siquiera dices, yo quiero ir al hotel, sino I want hotel. Y ya te entiendes. Ok. Entonces tienes want, ya lo vas dominando. Want, need. Sleep es dormir, ¿no? Sleep, dormir, of course. Sleep, sleep. Siguiente. Eat. What is eat? Comer. Comer. Go, have, need, want, eat, comer. Otro verbo que tienes que saber es help. Help. Ayuda. Ayudar. Help. Tú, por ejemplo, dices, imagínate que tuviste un accidente y tú dices, tú le dices a la persona, ayúdame, no, you, you help, you help, dices tú, ayuda, a quién, a nosotros, pero todavía no sabes eso, pero ya te puedes comunicar. So, dice, you help, you help, I need help, you see, you help, I need help, you see, y te va a entender, esa persona te va a entender, help, help, help. Help. ¿Entendés? Yes. So, tenemos go, have, need, want, eat, help, another que nos puede hacer de mucha ayuda. No, go, have, need, want, eat, son diez. One second. Understand. Understand. Muy bien, understanding. No, son los que. No, understand. Understand means, and then... Entender, 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 understand, entender. Puedes decir, I know, understand, así, si quieres con gestos, I, yo, no, no, understand. You see, I need, I need internet, you see, necesito internet, ¿no? Para que buscas lo que te quieren decir, ¿no? Entonces, I, estos, nada más. No, 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 understand, or no, understand, you see, no, no conocer, no conocer, saber, ¿ok? No, no conocer, saber, no conocer, saber. Te preguntan, no te hablan, te hablan, passport, passport, y no sabes dónde está, no. No, no, understand, no, 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 no. Y te comunicas de esa manera, ¿ok? No, no, understand. O tú le dices, tú le dices, no, you, you know, you know, hotel, I need, I need, I need, I need, you see, I need food. No hotel, I need food. Y ya te puedes ir comunicando, ¿ok? Tú tienes que buscarte la manera, eso se llama inmersión. Entonces, vamos 8. No, understand, help, eat, want, need, have, go. Go, go. De repente quieres beber algo, drink, drink, beber, drink, drink, beber. ¿Ok? Te ofrecen algo y dices, no, no drink, no drink. No, de repente no quieras aceptar algo, no, no drink, no drink. I, no, understand, no understand. You see? I drink, I drink beer, 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 cerveza, of course, beer, water, agua, drink, beber. I need, I need, I need, I need beer. Yo necesito una cerveza, ¿no? I need beer, of course, I need beer. O vas a la tienda, ¿no? I want, I want soda, I want gaseosa, I need, I need soda, I need soda, you see? Soda es gaseosa. Soda gaseosa, of course, soda, soda. O vas a la tienda, ¿no? I want chocolate, I want chocolate. I need, peel, pastilla, I need peel, pastilla, head, head. Bueno, así con palabras, tú te puedes ir comunicando. No es necesario de que hables inglés perfectamente, ¿ok? Drink, beber, no. A ver, ¿cómo me dirías en tus palabras? A ver, vamos a terminar las palabritas, ¿ok? Ok, y la última que vendría a ser go, have, need, want, eat, help, understand, no, drink. Drink, um, enjoy, 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 enjoy or like, 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 like es gustar, like es que te gusta algo. Ok, imagínate que vas a un restaurante, hoy día te acaban de llevar a Estados Unidos y te dicen, y te hablan en comienzo, hablan inglés, ¿no? Te hablan muy rápido, ¿qué dirías? Ok, well, today we're going to talk about the problem, so, Cesar, what do you think about the situation? ¿Y no entiendes? ¿Qué me dirías? Tú tienes que ingeniártela, solamente he aprendido 10 verbos en esta clase. ¿Qué me dirías? I need, eh, I need, eh, eh, speaking, eh, eh, más despacio, slow, slow, pero ¿qué le dirías? You, you speak, tú sabes uno, ahí lo has agregado uno, speak, habla, you say, you, you say, señala, you speak slow, you speak slow, please, you speak slow. Tú hablas despacio, por favor, ¿ok? So, speak slow, ¿you get it? Sí, I got it. Enjoy, enjoy, el significado es. Enjoy, ah, otro verbo, si ya los conoces. Enjoy, enjoy es disfrutar, enjoy. Ajá, enjoy, enjoy y disfrutar. Ok, vamos a aprender estos nada más por ahora, ahorita vamos a ver una conversación real. So, go, have, need, want, eat, help, understand, no, drink, like, speak, enjoy, enjoy. Imagínate, César, que, ah, recuerda, por ejemplo, yo hubiese dicho, I, no, understand, no, entender, no, understand, no, understand, no, understand. O de repente estás en una situación donde no conoces dónde, dónde estoy, necesitas ayuda. Help, help, help. I, oh, you say, no, 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 no hotel, no, no hotel. Y usted, ah, no saber, tú dices, no saber hotel, no saber hotel. Y te vas comunicando. Pero siempre, César, tienes que seguir esta estructura. Sujeto, verbo y extra information Entonces, ¿cómo podrías, por ejemplo Tú vas al parque I go, I go, park You go, you go, park Ya, you go park Ahora, aquí empieza nuestra primera clase Podríamos decir, primera cosa Vamos aprendiendo Siempre que utilices el go, César Siempre el go to Vas a poner un lugar Go to y un lugar, ¿vale? Por ejemplo, ¿cómo dirías Yo voy al parque? Go to a park I go to a park Voy a un parque Or, I go to a park Acá también puede ser todo Voy al parque I go to that park ¿Cómo dirías, por ejemplo Ellos van, ellos van al hospital They go They go They go They go to They go to Hospital Ellos van a un Quiero decir, al They go to that hospital That hospital Yes, they go to the hospital ¿Cómo dirías? Tú vas al aeropuerto I go to airport I go to airport Yo voy Yo voy al Airport I go to the airport Normalmente le vas a agregar el that I go to that Airport ¿Ok? Lo voy a escribir aquí O sea, el go Siempre va acompañado del tú Cuando se va a un lugar Para un lugar Go to Siempre Go to Entonces vamos a chequear un poco las palabras Tenemos aquí Go to Para un lugar Airport Que es el aeropuerto Office La oficina Office También tenemos Restaurant 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 Where do you go? ¿Dónde vas? I go to that restaurant I go to the park I go to the airport I go to the office I go I go to the café The café Huh? I go to the cafeteria Cafeteria I go to the café I go to the cafeteria I go to the I go to the factory Voy a la fábrica Factory I go the I go to the The main square Main square Empezamos Go to the park Parque Airport Aeropuerto Office Oficina Restaurant Restaurante Café Es el lugar donde tomas café Donde te venden café La cafetiria No es la cafetería Sí, donde venden café No, la cafetiria Es el lugar Que hay en un Por ejemplo En las escuelas Donde los estudiantes A la hora del almuerzo Se van a almorzar Y pienso Comer en charola Es una cafetiria Otra cafetiria Por ejemplo En los centros de trabajo Por ejemplo Las minas Tienen una hora de trabajo Y a tal hora Van a almorzar Van a recoger su comida Y se sienten en un comedor gigante ¿Cierto? Ok Es una cafetiria Es una cafetiria Y café Es El lugar donde venden Donde venden Y tomas café Tomas Y venden café Ok Es café Se pronuncia algo como café 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 Y cafetiria Es ese comedor Que hay en escuelas Café En cualquier centro de trabajo También hay Una factory Es la fábrica Y la main square Es la plaza de armas Main square Plaza de armas Ok Square Main square Main square Finish Segundo para terminar Yes Recuerda que te voy a mandar este archivo Todo lo que estoy escribiendo Yes Siguiente El otro que vamos a tener es Half Half Siempre Siempre Ahorita aquí te estoy poniendo las palabras No problem Ahora con half ¿Qué podemos ver con half? Imagínate que tienes algunos problemas Half Have problems Tengo problemas Half problems Half problems Ok Half problems Half what? Passport Passport El pasaporte Passport 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 Yes Cell phone Celular I have 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 I cell phone, ID, visa, money. ¿Lo entiendes? Sí. Perfecto. Y por ahora, estas son las palabras que vamos a aprender. Hay muchas más, pero es vocabulario. Yo te recomiendo que vayas chequeando y que ya las conoces, ¿cierto? Sí. Perfecto. Entonces, lo primordial acá de César es esto. La estructura, ya la dominas. Sujeto, verbo y extra información. ¿Se entiende? Sí, sí. Sí, perfecto. Ahora sí. Te voy a contar lo siguiente, César. ¿Existen solamente dos tiempos en el idioma inglés? ¿Solamente existen tres tiempos? ¿Ok, can you hear me? ¿Me escuchas? Sí. El idioma inglés, solamente existen dos tiempos. ¿Cuáles son esos tiempos? El present y el pasado. No hay más tiempos. Pero, profesor, ¿hay el futuro, el pasado? No. No. No hay más tiempos, César. El futuro son variaciones. Variaciones del presente y hay variaciones del pasado. Pero no existen más tiempos. ¿Se entiende? Sí. A partir de ahora estaremos viendo solamente lo que es el presente. El present. ¿Se entiende? ¿Sí? Ok. Perfecto. Entonces, César, quiero que veas lo siguiente. En el presente tenemos este caso. A ver, ¿ves esta imagen que acabo de mostrarte? A ver. Dice que todos los verbos, mira, acá están todos los verbos, toditos los verbos. Imagínate los verbos, have, need, want, todos los verbos del mundo. ¿Pero a quién están excluyendo? Al verbo. ¿El verbo? Al verbo to be. Quiere decir que ninguno juega con el verbo to be, ¿sí o no? Todo lo que les pasa a ellos, mira, imagínate, por ejemplo, todo lo que les pase a ellos, ¿crees que le pasará al verbo to be? No. No. ¿Por qué? Porque nadie le invita a las fiestas, nadie la lleva a comer, nadie va al parque con él. Entonces, el verbo to be es el excluido de todos los verbos. ¿Hasta allí se entendió? ¿Verdad? Perfecto. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Las reglas del presente, ¿crees que le afecten al verbo to be? No. ¿Por qué le excluyen? Las reglas del presente no le afectan al verbo to be. El verbo to be se aleja de todos, se separa. Él es el ignorado. ¿Ok? Entonces, vamos a ver lo siguiente. Regresemos aquí. Entonces, en el presente, nosotros mismos, ¿cuál es la estructura? Subject. Verbo. Y extra. Information. ¿Recuerdas? Yes. Compliment. Extra information. ¿Allí se ha entendido? Perfecto. Entonces, ya sabemos nuestras primeras oraciones. Por ejemplo, ¿cómo dirías? Yo juego. Juego. No. I play. I play soccer. Empecemos. I play soccer. I play soccer. Yo juego fútbol. ¿Cómo dirías? Tú juegas fútbol. You play soccer. You play soccer. ¿Cómo dirías? Nosotros trabajamos. Nosotros, we, 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 we work, we work, we work, we work in the company. Nosotros trabajamos en la compañía. Ahora, they, ¿qué significa they? Ellos, ¿cómo diría? Ellos necesitan dinero. They. Ellos need. They need. They need money. Money. They need money. Of course. Todo está sencillo. ¿Te diste cuenta que lo único que tienes que aprender a partir de ahora es verbos y vocabulario? ¿Por qué? Porque ya sabes cómo se forman, ¿cierto? Aquí. ¿Consultas? No, no. Ahora sí. Pero, Carlos, ¿qué pasaría con el verbo to be? ¿Podría usar aquí el verbo to be? No. Porque el verbo to be no funciona como los otros veros. Es un verbo especial. ¿Ok? ¿Hasta ahí vemos claro? Entonces, tú nunca vas a poner el verbo to be. Aquí, si tú pones el verbo to be, por ejemplo, quiere decir, yo, I, dices, I be in the park. Yo estoy en el parque, pero, Carlos, el verbo to be no significa estar así. Dice, yo be in the park, ¿cierto? No se puede decir, ¿por qué? Porque el verbo to be no trabaja como los otros veros. Es un verbo especial. Entonces, el verbo to be, para que funcione, tiene tres transformaciones. El am, el is y el are. Am, is y el are. Entonces, el verbo to be nunca va a existir. Va a existir sus tres transformaciones, que son am, is, are. Estas tres transformaciones dependen del sujeto, dependen de los pronombres. Veamos el siguiente ejemplo. Aquí, en este I, ya como os viste en las anteriores, el be, el be, ¿con quién trabaja? Con la. Ajá. Ah, entonces, esto es lo que vamos a repasar ahorita. El verbo to be, el verbo to be. I have a day, he, she, and it. She, it. Así que sería, it trabaja con, es, she trabajaría con, es, he trabajaría con, es, they trabajaría con, are, we trabajaría con, are, you trabajaría con, are, are, y I trabajaría con. Y eso es lo que tenemos que aprender. Entonces, ya, ahora sí, regresamos aquí. Cuando quieras poner el verbo to be, lo único que tienes que hacer es fijarte con qué pronombre trabajas y ya lo usas normalito. ¿Ok? Por ejemplo, ¿cómo dirías la siguiente acción? Yo estoy en el banco porque necesito dinero. Yo estoy en el banco porque necesito dinero. Ya lo, ya puedes decir todo eso, ¿verdad? I, I am. I, 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 I be. No, no puede ser I be porque el verbo to be. I am. I am in the, in the bank. In the bank. Because. Because. Needs. Money. Because I need, I need, I need money. Ajá, recuerda que no te puedes comer sujeto. ¿Ok? So, I am in the bank because I need money. ¿Ok? Ah, ok. O sea, tengo que volver a poner el sujeto, ¿no? Exacto. Sí, más adelante te voy a decir una técnica para eliminarlos, pero por ahora es importante que lo uses. I am in the bank because I need money. Siguiente ejemplo. ¿Cómo dirías? Ella está en su, ella está en el trabajo. Ella, ella trabaja, ella trabaja allí. ¿Cómo dirías eso? Ok, he, 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 he is, no, she is, she is, she is, she is, she is, she is, in the work, 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 she, she, is, she is, trabajar. She works? She works? There. Here. She works there. No. Hasta aquí, Cesar, se ha entendido. Escúchame. se ha entendido de que el verbo siempre va en el centro pero cuando trabajes con el verbo to be, se usa el am el is y el are, ¿estamos de acuerdo? De acuerdo sí Ok ¿Repito? ¿O se entendió? Se entendió, Carlos Ok, entonces como ya empezamos a dominar ya podemos hablar, ¿cierto? Por ejemplo, ¿cómo dirías? Nosotros estamos en casa porque, a ver, voy escribiendo las oraciones aquí, para que tú puedas las tengas aquí Ok, a ver Quiero que digas lo siguiente Nosotros Nosotros estamos en el trabajo porque somos trabajadores Trabajadores ¿Cómo diría esto? We are We are In the work We are in the work We Because 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 We are Ajá, no te digo We are We are Working Workers Ajá Buena Ok, ahora Lo que tienes que hacer es esto Yo no quiero que digas In the work Quiero que digas Ad work We are Ad work ¿Qué Carlos? Y nunca voy a decir Ad work Siempre ¿Vale? We are Ad work We are Ad work Tell me Dime O sea, es ¿Cómo sinónimo? Ad No, es que El work Siempre trabaja con el Ad Ok, ¿hay alguna regla Carlos? No, César Desafortunadamente Bueno, sí hay una regla Pero te la voy a explicar Más adelante Pero ahora quiero Solamente que interiorices Que es Ad work No lo cuestiones Di Ok Será Ad work No lo cuestiones Di Siempre que voy a poner En el trabajo Voy a decir Ad work No me cuestiono ¿Por qué? Busques reglas No busques explicación Asimílalo ¿Para qué? No se te sea Ad work ¿Hasta ahí se entendió? Ad work Ok Lo que yo dije Lo que yo dije Anteriormente Está incorrecto We are In the work Yes Sí te entiendo Que están en el trabajo But Suena medio raro Ad work Siempre Siempre Ad work ¿Vale? Ok Ahora Aquí En esta expresión Que digo Nosotros estamos En el trabajo Porque somos Trabajadores En español Cuando una persona Es un trabajador Es una persona Que trabaja ¿Sí o no? Estoy equivocado Yes Pero también yo digo Uy César Tú eres bien Trabajadora Él es bien ¿Has escuchado eso? Sí Entonces trabajador Persona que trabaja ¿Cómo se le dice? Worker 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 Ok A la persona A la persona A la persona que trabaja Se le llama Ah Él es un worker Pero a la persona A la persona Que es Bien Bien Chamba Una persona Que es bien Chamba ¿Cómo se le dice? Art Worker Esto viene a ser Un adjetivo Un adjetivo Así como Bonito Grande Y aquí viene a ser Un Sustantivo Eso viene a ser Un sustantivo Se entiende Por ejemplo ¿Cómo dirías? Juan Es un trabajador Bien O sea ¿Sabes lo que es Hardworking? Hardworking es aquella Persona que da Si tienes que trabajar Ocho horas Él cumple sus ocho horas Pero lo hace bien Tiene que captar Diez clientes Esa persona es bien Trabajadora Él no se distrae ¿Se entiende? Sí Ya Entonces ¿Cómo Dime? Es una persona Lo que me está diciendo Es una persona Que Bueno Trabaja al 120% Exacto También se usa Por ejemplo Imagínate que tienes Tu hijo Tu hijo Estudia bastante Se concentra En su tiempo libre Está que estudia Porque quiere lograr Sus objetivos Tu hijo también Es hardworking No solamente Para el trabajo También puede ser Para los atletas Por ejemplo Eres un atleta Y Practicas Todos los días Sin falta ¿Por qué? Porque quieres ser el mejor Eres hardworking ¿Se entendió? Sí Ok ¿Cómo dirías Lo siguiente? Juan Es Un trabajador Trabajador Que da Que da El Ejemplo Sí ¿Qué pronombre Te reemplaza Juan? Sí ¿Con qué verbo Tuir No vas a poner Juan 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 Es Worker Él es un trabajador Pero dice Que da el ejemplo Es chamba Entonces Aquí vas a poner A hardworking Worker ¿Te diste cuenta? No Profesor ¿Pero por qué no dice Que da el ejemplo? Que da Give for example No Aquí lo que tienes que ver Es la interpretación Tú dices que Hardworking Es aquella persona Que trabaja el 120% Que siempre da el extra Entonces Juan es A hardworking Worker Worker Es una persona Que trabaja Y hardworking Es aquella persona Que La lucha Es bien chamba Juan es A Juan es A hardworking Worker ¿Se ha entendido? Perfecto Vamos a practicar Con dos oraciones más ¿Cómo dirías Lo siguiente? I'm sorry Yes ¿Cómo dirías Yo I'm sorry Siguiente oración Yo Necesito Yo necesito Mi pasaporte ¿Por qué? Porque viajo Viajo En la En la mañana I Need I need My Passport I need My passport Passport Because Because Travel In the Morning I travel To In the Morning In the Morning Muy bien I travel In the Morning Viajo En la Mañana Vamos a chequear Aquí un poco Ok Tenemos aquí In the Morning ¿Qué era In the Morning? En la Mañana En la Mañana ¿Cómo Se diría En la Tarde? En la Afternoon Ya Ahora César ¿Cómo Reaccionaría Si te digo Oye César Buenas Noches ¿Crees que No te Pasó Buenas Noches O Buenas Tardes Suena raro ¿No? O es Buenas Tardes ¿Cierto? ¿Cómo te Sentirías Si te Digo Buenas Tardes Oye ¿Viste por qué Me hablas Y por qué Dice Buenas Tardes En inglés Ese mismo Sentimiento Lo produces Cuando dices In the Afternoon No No es In the Afternoon Es In the Afternoon La que lleva La que lleva la fuerza De voz Es el No O te digo Oye ¿Me puedes pasar tu laptop O tu laptop? ¿Te das cuenta? Laptop Aquí After No Aquí No No Así In the Afternoon La fuerza de voz Al final In the Afternoon Exacto César Esa es la pronunciación In the Afternoon In the Evening En la En la Noche En la tarde In the Evening Any Questions? No 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 Y por último Creo que tenemos el At night Que es En la noche At night En la noche Ok Questions Preguntas ¿Cómo? O sea Ignic Era cuando uno Llegaba a un lugar Y nadie Era cuando se despede Ah Para despedirse No No Pero este no Es Yo quiero decir En la noche Por ejemplo Creo que son sinónimos En la noche Es más tarde Por ejemplo Tengo clases en la noche Puedes decir I have Clases In the Evening Or At night At night At night At night At night es como que más general ¿No? En la noche Yeah In the evening Son iguales César Pero at night es más general Solamente que trabaja con at Si no Lo dices in the evening Por ejemplo Puedes decir I study English Mira I study English In the evening Or I study English At night En la noche No hay ninguna otra diferencia ¿Question? Solamente que el night Va a trabajar con el at ¿Y cómo se dice entendido? Solo entendido ¿Entendiste? No Entendido O sea Para yo responderte Entendido Es understand 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 Es entender ¿No? No Si tú me dices I understand ¿Qué me estarías diciendo? Yo necesito entender No I understand Yo entiendo 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 I understand I understand Claro I understand Yo entiendo Ah entiendo I understand One second Let me charge my laptop Ok Questions No Copy No No Please Pantame No What is the answer? We 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 from Así We from We We are from We are from We are from The Perú Of course Aquí Perú We are from Perú ¿Cómo se dice In? And And We And we We are We are We are We are We are here For 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 Project 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 Pero dice muy grande Very Very Big Ok Vamos a corregir unas cositas acá Cesar Empecemos Los países como por ejemplo Argentina ¿Cómo sería? Argentina 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 Otro país que siempre tenemos que saber es Brazil 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 Luego tenemos The UK The UK Luego tenemos The USA The USA The USA The USA Of course The USA Then we have Mexico 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 ¿Questions? No, right? Yes Ok Para nosotros en español Es muy natural decir Yo soy Eso es de El Perú O nosotros somos de El Perú ¿Cierto? Yeah Quiero que te enfoques aquí Solamente utilizarás el Da Cuando sea parte Cuando sea parte Del nombre del país Solamente allí Por ejemplo Yo digo Da Brasil O Brasil ¿Cómo se llama el país? Brasil O Da Brasil No Se llama Brasil No lleva el Da Perú ¿Cómo se dice? Da Perú O Perú ¿Cómo se llama el país? Perú Perú Por lo tanto Siempre vas a decir solamente Pero Nunca vas a decir Da Perú No Ok ¿Pero qué pasaría Si quieres decir Dime Tell me Carlos Este Yo sé dónde me confundo O sea En relación es así Donde Por ejemplo Somos Y estamos Es el verbo Be ¿No? Exacto El verbo To be Yo tengo entendido Como verbo To be Ser Estar O sea Bien parametrizado Cuando veo Somos Estamos Bueno Ahí lo he sacado por el contexto Pero no 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 me queda bien claro Esto Y a veces ahí Donde me equivoco O sea Ok Sí El verbo Yo estoy Estamos Claro Estoy Ser Ser Estar Claro Eso es un poquito No sé si me puedes ayudar con eso Vale Ok Ok Tú recuerda lo siguiente César El verbo to be Tiene dos significados Mira lo voy a escribir aquí El verbo to be A ver Let me make it this bigger Yes El verbo to be Tiene dos significados El verbo to be significa Ser O significa Estar Esos son los dos significados Del verbo to be Siempre que tú quieras decir Ser o estar A ver Por ejemplo Veamos la siguiente oración Quiero decir Yo Yo soy De Perú Y estoy En mi casa Ok Entonces Let's go here Como digo Yo soy Ah Quiere que diga el verbo to be Entonces tú dirías Así no I be From Perú And I be In my house Ah Pero te acordaste Que el verbo to be No puede ir En las oraciones Porque lo excluyen Él utiliza Sus tres transformaciones En este caso El I trabaja con el A Y aquí también Siempre que tú veas un ser o estar Va a ser el verbo to be Lo único que tienes que fijarte Es que el pronombre Lo Lo antecede Ok Nada más Pero En este caso Somos Claro Claro Tengo que deducir Deducir que es un ser O sea Ser Somos Ah Es que esas son Esas son las variaciones Por ejemplo El inglés es bien sencillo Lo que es complicado Es el español Mira Si tú te das cuenta César Tú dices así Mira I'm sorry Insert Insert En español Tú tienes yo Soy Soy Eres Somos Son Es Ah Yo soy Tú eres Nosotros somos Ellos son Eso es Ella es Mira Mira en inglés Para decir ser Nada más ¿Cuántos hay? Mira So Uno Dos Tres Cinco Si o no Y para decir estar Mira para decir estar Mira Yo Estoy Tú Estás Nosotros Estamos Ellos Están Él Está Ella está Eso está Mira cuántos son César Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Días Y en inglés ¿Cuántos son? Para ambos ¿Ah? Es una sola ¿No? Solamente son tres ¿Qué son? El verbo To be of course Pero va a ser Am Is Are Entonces ¿Qué es más fácil? ¿En inglés o en español? ¿Te diste cuenta o no? En inglés Tienes todas estas variaciones Y todas estas variaciones Las tienes aquí Como Am Is Are I am You are We are Todas las variaciones son Am Is Are Te tienes que fijar el sujeto Nada más que eso Ya Ok Hasta allí se entiende Sí 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 Ya Regresemos aquí Entonces ya sabes que por ejemplo para los países solamente vas a decir Da con el país siempre y cuando sea el nombre del país Si no No Ok Ok Nunca se pone en duda Siguiente Por ejemplo Nosotros en español decimos Tengo un carro Mira Yo tengo un carro Rojo ¿Cuál es el adjetivo César? Rojo Sí o no Un carro Un carro viejo Yo tengo un carro viejo ¿Cuál es el adjetivo? El viejo Viejo Listo El adjetivo va después del sujeto Sí o no Acá tengo un carro Va después Pero en inglés no ¿Cómo sería yo tengo? I I I have I have A Old Card I have An old Card Aquí An old Card I have An old Card Entonces aquí yo tengo un proyecto O estamos aquí para un proyecto muy grande Va a ser A project Very big O a very big project A very big project Very big project ¿Por qué? Porque el adjetivo va antes Siempre ¿Se han entendido? Ok Sí Yes Tony Next example Next example Dice aquí Let's go here Ellos Están En mi casa Pero Pero Tienen Pero tienen muchos Pero tienen problemas Pero tienen Pro Problemas Problemas Para 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 la fiesta Ah mira Ellos están En mi casa Pero tienen problemas Para la fiesta Ok ¿Cómo dirías? Ellos están Explosión 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 Para... ¿Para...? ¿Para...? No, no me acuerdo. Para... For... Ah, para... For the party. So, they are in my house, but they have problems for the party. ¿Se ha entendido? Yes. Ahora te voy a explicar otro concepto, Susan. Algunas veces has visto que las personas dicen for, o otras dicen to the party, ¿cierto? Este regalo es para ti, ¿no? ¿Cómo dirías este regalo es para ti? A ver, voy a escribirlo aquí. Mira, mira. Quiero que diga lo siguiente. Este regalo es para ti. Como digo, this gift is for you, or this gift is to you. ¿Qué dirías? Este regalo es para ti. Para for you. For you o for you. Mira, para ti. Vamos a ver el siguiente ejemplo, César. Mira. Quiero decir que el sol es bueno para las plantas o para las flores. Digo, the sun is good for the flowers. ¿Por qué utilizo el for? Porque las flores se benefician de quién? El sol. ¿Del sol? ¿Del sol? ¿Sí o no? Ok. Ahora, mira el siguiente ejemplo. Quiero decir. Él o mi hijo es importante para mí. Aquí. Mira, voy a cambiar la palabra para que digas el sol es. En lugar de bueno, voy a poner importante. Entonces digo, el sol es important for the flowers. ¿Por qué? Porque se benefician del sol o no? Ok. Ahora, tu hijo es importante. Mi hijo es importante para mí. ¿Cómo sería? My son is important. Pregunta. ¿Tú te beneficias de tu hijo? No. Tu me. ¿Notas la diferencia? Cuando utilizo for, quiere decir que te beneficias. Y cuando utilizas el tú, es que realmente es para ti. No. Ahora, estás contratando a alguien, César, para el trabajo. Y le dices, oye, no puedes dejar este trabajo. Tú eres importante. A ver, ahorita terminamos. Tú eres importante para el proyecto. ¿Qué le dirías? You are important for the project o to the project. ¿Qué le dirías? For, or, or to. To, to the project. Porque realmente lo es. Sí o no. No. Pero si realmente. Pero, ¿qué pasa si tú digas, oye, estos datos, esta información es importante para el proyecto? ¿Qué dirías? Ah, por. Ah, por. Is information. Por ejemplo. This information. This information. Esta información. Is. Is. Is important to the project or. Or the project. Is important. Is important. For the. ¿Por qué? Ok. Con esa información, el proyecto se beneficia. Sí o no. Ok. Ok. Sí. ¿Tienes alguna consulta? Ah, no. 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 Ok. Nos vamos a quedar aquí. Solamente hoy hemos visto un tema. Mira, y hemos estado ya viendo frases. ¿Qué podríamos decir? Y así es como vamos a aprender la gramática, ¿no? Viendo contexto, ¿no? ¿Cómo? ¿Por qué se dice? Ok. Hoy vimos el orden de los adjetivos. Hemos visto la diferencia entre for y tú. Imagínate que le digas, oye, you are important for the project. Quiere decir que solamente es importante porque te beneficia el proyecto. Nada más. Ah. A tu hijo, César, ¿qué le dirías? Pepito, you are important for me o you are important to me? For me. For me. Porque si le dices for me, quiere decir que tu hijo es importante solamente porque tú te vas a beneficiar de él, ¿sí? So. Con una palabra cambia todo el contexto, mira. Ok. Ok. El orden. También no hay que decir da. Para los, para los países. Solamente si lo tienen en el nombre. Hoy hemos visto cinco países. En la próxima lección del día miércoles, ya estaremos viendo, por ejemplo, los saludos, otros tipos, otro tipo de palabras y pronunciación. ¿Alguna consulta antes de terminar la lección? No, right. No, Carlos. Te voy a enviar la lección. Te voy a enviar la lección. Te voy a enviar la lección. Si quieres, descárgala. Me comentas de todas maneras. Están en la noticia. So.